Hola, hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Semanario Olímpico. Como siempre es un gusto estar con ustedes acá en este programa oficial del Comité Olímpico Nacional y con bastantes noticias esta semana acerca de todo lo que es el acontecer de nuestros atletas que evidentemente después de Juegos Olímpicos pues muchísima más información de otros deportes que son parte del movimiento olímpico y parte del ciclo olímpico. Pero antes de continuar deseo saludar a mi compañera Andrea Zamora. Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Hola David, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos ustedes que nos sintonizan a través de las diferentes plataformas con un programa cargado de muy buenas noticias porque tenemos que contarles de actividad del racquetbol, del sambo, obviamente del surf y demás. Así que bueno, quédese con nosotros en los próximos 60 minutos para que usted se pueda empapar de toda esta información. Así es, por supuesto, pues en los próximos 60 minutos vamos a tener muchísima información y dentro de la información que tenemos está precisamente el sambo, como decía Andre, y es que el sambo se destacó en el campeonato panamericano de este deporte que se llevó a cabo en Brasil y también muy importante, no solamente es el hecho de ganar medallas, sino que también los que se ubicaron en el primer lugar también tenían la posibilidad de formar parte de la selección de América. Una atleta ya consolidada como Reina Córdoba reafirmó lo que es su grandeza en este deporte, incluso ella es su campeona mundial, y el resto también de competidores que tuvieron una muy buena presentación. 11 atletas estuvieron presentes y esos 11 atletas ganaron 17 medallas para Costa Rica. Vamos con la información del sambo y regresamos con más en este semanario olímpico. La selección nacional de sambo obtuvo una destacada participación en el pasado campeonato panamericano de sambo realizado entre el 23 y 25 de agosto en distintas categorías, tanto masculino como femenino. La participación nacional se ubicó en el segundo mejor lugar con 17 medallas, 6 medallas de oro, 6 de plata y 5 bronces, todas distribuidas de la siguiente manera. En la rama masculina de sports sambo, Pablo Fallas oro en categoría menos 58 kilogramos, Anthony Molina plata en categoría menos 64 kilogramos, Hans Molina plata en categoría menos 71 kilogramos y Esteban Brenes bronce en la categoría menos 88 kilogramos. En la rama femenina de sports sambo, Reina Córdoba oro en la categoría menos 59 kilogramos y Nicole Castro oro en categoría menos 80 kilogramos. En la rama masculina de combat sambo, Brandon Jiménez bronce en categoría menos 58 kilogramos, Anthony Molina plata en categoría menos 64 kilogramos y Hans Molina bronce en categoría menos 71 kilogramos. En la rama femenina de combat sambo, Reina Córdoba medalla de oro en categoría menos 59 kilogramos, Norma Jiménez medalla de bronce en categoría menos 65 kilogramos y Nicole Castro medalla de oro en categoría menos 80 kilogramos. Por último en la categoría de beach sambo en la rama masculina, Pablo Fallas oro en categoría menos 58 kilogramos, Esteban Brenes plata en categoría menos 88 kilogramos y en la misma rama femenina de esta modalidad, Reina Córdoba plata en categoría menos 51 kilogramos, Norma Jiménez bronce en categoría menos 72 kilogramos y Nicole Castro plata en categoría más 72 kilogramos. El sambo levanta la mano para ser una de las posibles disciplinas incluidas en Los Ángeles, LIS 2028, probablemente como deporte de exhibición inicialmente, pues en 2021 el Comité Olímpico Internacional reconoció a la Federación Internacional de Sambo como ente regulador de esta disciplina. El surfista nacional Brisa Genesi ya se clasificó a la final del Tour Mundial luego de una excelente participación en la fecha pasada realizada en City. Ahora Brisa estará con las mejores del mundo disputando lo que sería el podio y además de eso queremos contarle qué es el Tour Mundial porque esta competencia es tan importante a nivel de surf en este mes de agosto se disputó la penúltima fecha del Tour Mundial de Surf en la playa de Cloud Break en Fiji y ahora sólo queda la final que se disputará a partir del próximo 6 de septiembre en California, Estados Unidos en una competencia cerrada donde participarán sólo los cinco mejores surfistas del mundo tanto en la rama masculina como femenina. Para entender mejor cómo se selecciona a los cinco mejores competidores es importante conocer cómo funciona el Tour Mundial de Surf y algunos aspectos básicos de la competencia y de la organización de la World Surf League. A continuación la información más importante de esta competencia. Desde 1976 el Tour Mundial de Surf es regulado de forma profesional por la World Surf League anteriormente llamada Association of Surfing Professional. Desde entonces se han realizado 48 Tour Mundiales y se han coronado 47 campeones mundiales en ambas categorías. A partir de 1992 la World Surf League ha tenido un promedio de 38 a 44 surfistas según los ajustes de puntuación del ranking mundial, los cuales se disputan todas las fechas del Tour Mundial en la búsqueda de ser el mejor surfista del mundo. Los surfistas que compiten en el Tour Mundial no son elegidos por invitación, sino que cada año existen torneos clasificatorios que transcurren de forma paralela a las fechas del Tour Mundial. Estas fechas de torneo clasificatorio son las encargadas de mantener un alto nivel de competencia, ya que por medio de ellas nuevos rostros se suman al Tour Mundial, mientras que otros que no hayan tenido tan buena temporada deben ir nuevamente a buscar su cupo en las rondas clasificatorias. Este año el Tour Mundial se ha disputado a lo largo de 10 fechas con una breve parada debido a la competencia olímpica, iniciando en enero y febrero en Hawái, en marzo en Peiniche, Portugal y en Bells Beach, Australia, abril en Margaret River, Australia, mayo en Tehuapó, Tahití, junio en Punta Roca, El Salvador y en Río de Janeiro, Brasil y agosto el recién evento en Club Break, en Fiji y la ansiada final en Trestles, California en septiembre. En cada competencia los surfistas son puestos en rondas eliminatorias de máximo 3 surfistas por ronda, los cuales tienen 30 minutos para buscar realizar sus mejores maniobras sobre las olas. Al final de cada ronda se tendrán en cuenta solo las mejores dos olas y se sumarán, siendo el máximo puntaje posible por ola 10 puntos y el máximo acumulado de 20 puntos. Al finalizar cada competencia, el primer lugar recibe 10.000 puntos en el ranking, el segundo lugar 7.800 y el tercer lugar 6.085 puntos. La posición final en cada competencia determina la cantidad de puntos sumados. Gracias a esto, el Tour Mundial asegura un gran nivel de competencia que premia la constancia a lo largo de la temporada, puesto que ganar una fecha del Tour no te hace acreedor del cupo en la final, sin embargo te suma una mayor probabilidad. Finalmente, en la penúltima fecha del Tour Mundial se realiza un corte del ranking de la World Surf League y solo los primeros 5 surfistas tanto en la rama masculina como femenina tendrán acceso a la gran final del Tour Mundial. Estos son los 5 surfistas clasificados en la rama masculina a la final del Tour Mundial de Surf. En el primer lugar el hawaiano John John Florence con 49.530 puntos. Griffin Colapinto de Estados Unidos en el segundo lugar con 46.600 puntos. En el tercer lugar Jack Robinson de Australia con 40.130 puntos. Ethan Irwin también de Australia en cuarto lugar con 38.080 puntos. E Italo Ferreira de Brasil en la quinta posición con 37.365 puntos. En la rama femenina la primera clasificada es Kaitlyn Simmers con 52.930 puntos. En el segundo lugar le sigue la estadounidense Carolyn Marks con 47.235 puntos. En el tercer lugar la costarricense Brisa Hennessey Kovara con 46.375 puntos. Molly Piglin de Australia en el cuarto lugar con 45.475 puntos. Y Tatiana Weston Webb rival directo de Brisa Hennessey en las Olimpiadas en el quinto lugar con 42.900 puntos. El próximo 6 de septiembre comenzará la última fecha del Tour Mundial de Surf. Y en este se definirán tanto el campeón como la campeona mundial del surf en 2024. Bueno y ahora vamos a hablarle acerca del mundial de racquetbol con la representación costarricense que sea ya tanto masculina como femenina. Está por supuesto Andrés Acuña que es el de más experiencia de esta selección junto a Gabriel en el arma masculina. Y por supuesto también están las chicas que es una selección nueva con bastante proyección y que viene preparándose de cara a lo que es una nueva generación del racquetbol femenino en donde hay una formación constante en este deporte. Pero ¿cuál es la noticia más importante o qué es lo que sucedió en este mundial de racquetbol acerca de todo el acontecer de Costa Rica? Porque es importante este torneo ya que también brinda la clasificación a lo que son los World Games del próximo año. Entonces vamos con esta nota que nos preparó nuestra compañera Andrés Amor. En el mundial de racquetbol que es clasificatorio para los próximos juegos mundiales en China, los resultados han sido mixtos para la delegación. En la categoría de singles masculino, Gabriel García avanzó hasta los octavos de final, pero fue derrotado por el mexicano Daniel de la Rosa. Por su parte, Andrés Acuña se quedó en los dieciséisavos, tras caer ante el boliviano Carlos Queller. En singles femenino, Larisa Fahed logró llegar a las semifinales, aunque fue eliminada por Daniel Eramsai. Jimena Gómez, en cambio, no pudo avanzar de la fase de grupos, siendo derrotada por su minlee. En la categoría de dobles femenino, Larisa y Jimena no lograron pasar de la fase de grupos, ocupando la quinta posición de cinco equipos. En dobles masculino, Andrés Acuña y Gabriel García también se quedaron en la fase de grupos, finalizando en la séptima posición entre ocho equipos. La buena noticia llega en dobles mixtos, donde Andrés Acuña y Larisa Fahed avanzaron a las semifinales. En la próxima edición de Semanario Olímpico les tendremos mucho más información. Hay momentos que nos unen, que a través de la grandeza inspiran. En cada atleta, un sueño. Y en cada sueño, un esfuerzo. Uno más allá de la competencia y la gloria. Los Juegos Olímpicos nos motivan a superar nuestros propios límites, para alcanzar las alturas. Y en esta unión de emociones, encontramos la verdadera grandeza. En BAC, celebramos no solo el esfuerzo de los atletas, sino también el tuyo. Porque tu esfuerzo vale todo. ¡Gracias por ver el video! Bueno, ahora le vamos a hablar acerca de una noticia que nos tiene muy contentos durante la semana anterior. Le comentábamos en nuestras redes sociales y por supuesto en Semanario Olímpico sobre Elena Weinstock. Una atleta que sigue marcando historia para Costa Rica en el boliche nacional e internacional. Y precisamente ahora vamos con información de ella y me permito saludarla. Elena y Andrés, qué gusto que estén con nosotros. Elena, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Hola David, ¿cómo están compañeros? Buenas noches, ¿cómo estás Elena? Hola Andrés, hola David, ¿toy? No, el gusto es mío Elena. Muchísimas gracias por estar acá en Semanario Olímpico. Y por supuesto, más información acerca del boliche. Así es compañeros, me encuentro acá en Santana, específicamente en la casa de habitación. Nada más y nada menos que la número uno panamericana. ¿Cómo te sentís en tu regreso a Costa Rica y esta hazaña, por supuesto? Bueno, estoy muy contenta de volver a Costa Rica, volver a estar en mi casa con mi familia y la verdad que todavía no encuentro como las palabras de cómo se siente el torneo y todo eso, pero estoy muy contenta. Estamos hablando que fueron 24 juegos en total, fue una larga, larguísima faena, definitivamente hay que tener muchísimo brazo para poder hacer eso, definitivamente. Bueno, eso mucho de lo que practicamos en los entrenamientos, intentamos siempre tener un plan de cuántos tiros para estar listos para todas las cantidades de líneas que nos toca competir. Ok, y es que vamos a hablar de que fueron varias modalidades, por decirlo así, es que estamos hablando de individual, dobles, tercia, equipos y todo evento. Elena, vamos a empezar por individual, primera. ¿Qué significa ser primera en individual para una niña de 16 años, honestamente? Bueno, para mí eso me significa, primero que todo, un gran logro, me encanta poder representar a Costa Rica y más bien disfrutar haciéndolo y el hecho de las posiciones y los rankings, la verdad que en esa competencia yendo allá no era como parte de mis expectativas, mi expectativa era ir a las pistas y darlo todo, pero el hecho de poder sonar el himno en unas justas tan complicadas y con las mejores del mundo, para mí significa todo. Y es que precisamente estamos hablando que ahí se encontraban campeonas mundiales o multicampeonas mundiales en este caso. ¿Cuánto significó verse en ese tipo de enfrentamiento? Porque estamos hablando de gente de mucha experiencia. Bueno, lo que a mí más me gusta es competir en competencias de altísimo nivel y con jugadoras multicampeonas mundiales y profesionales y todo decir y dar lo mejor de mí, pero también aprender mucho de todas estas jugadoras y de sus experiencias, porque cada cosa suma y si uno puede ir a aprender algo y mucho más teniendo las mejores del mundo a la par es lo mejor. Yo por acá tengo la medalla de campeona individual Elite, recordemos que este campeonato Panamericano Elite Senior y también estamos hablando de el Super Senior, esta medalla, aquí yo la tengo en mi mano, para mí es fácil tenerla en la mano, pero ¿cuánto le costó a usted poderla guindar en su cuello? Puedes tenerla, puedes tenerla por supuesto. Cuénteme un poquito, ¿qué significa esta medalla? Bueno, ¿y qué valor también tiene esta bola? Porque fue la única que quisiste tener por acá. Bueno, para mí esta medalla significa, no sé, todo el entrenamiento que he dado en las pistas y todos los sacrificios y para mí esta bola la abrió un compañero del equipo, Marco Moretti y para mí me significa mucho esta bola porque fue con los juegos que en donde más nervioso estaba para terminar y en las últimas líneas de ese evento y fue con la bola que más cómoda me sentí, con la que más me funciona en ese momento. Te mando un saludo a Moretti que fijo nos debe estar observando. Vamos a ver, porque también hubieron resultados importantes, ¿cuarta o cuarto lugar en tercia? Esto es histórico para Costa Rica también, cuéntame un poquito de esto. Bueno, a mí me gusta mucho la dinámica de tercias porque uno juega en equipo y uno disfruta con las compañeras y ese resultado es increíble y lo más importante es que las tres lo dimos todas en las pistas y lo disfrutamos haciendo y cada vez más cerca la medalla en tercias. Me brinqué el caso de dobles que quedaron de novenas, vamos a ver, ¿cuánto significa el progreso que ha tenido el boliche costarricense en este aspecto? Porque bueno, como bien lo decimos, el cuarto lugar en tercias fue histórico, nunca se había logrado algo así, dobles en novenas en dobles, hay un crecimiento importante, no solo la parte individual. Bueno, me alegra mucho la verdad y que Costa Rica cada vez esté dando mejores frutos y mejores resultados y también esto va mucho de la mano con el apoyo de la federación, con el apoyo del ICODER y del CON, que nos ayudan para llegar más preparados a los torneos y sí siento que esté ayudando. Sí, hay que recordarle a la gente, por supuesto que estos son torneos élite, ¿verdad? Y que en su defecto, sus rivales de Estados Unidos, Colombia, las seis competidoras en este caso son profesionales, todas tienen contratos profesionales, todas tienen múltiples participaciones mundiales, campeonas mundiales. Se daba una anécdota que conversábamos tras cámara y es que cuando la muchacha de Estados Unidos se da cuenta que quien le va ganando, igual la de Canadá, es una niña de 16 años, la sorpresa fue mayor aún, o sea, no solo era esa parte tan ajustada al final, sino el darse cuenta que viene una niña de 16 años que tiene una vida por delante todavía deportiva, que ya me estaba faltando el respeto y no solo eso, me quita el primer lugar. ¿Cómo te sentís vos con eso? Bueno, primero que todo, no hay mucha certeza de que estuvieran pensando eso, pero la verdad que... No, por ahí sale un posteo de Facebook también, no, 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 hay que buscar, lo vamos a buscar, lo vamos a buscar. Bueno, pero a mí, digamos, lo que más me significa estar ahí es darlo todo por Costa Rica y no tanto, digamos, como por mí como persona, entonces lo que más me alegra es que Costa Rica cada vez esté más cerca y compitiendo fuerte contra los mejores del mundo en la disciplina. Recordemos que Elena viene de ser campeona mundial en una categoría inferior en este caso, y también que son de los 14 años en adelante, ¿verdad?, que se puede participar en la categoría élite. Usted ya ha tenido tres participaciones, que esta sería su cuarta participación, en la cual ya logra el primer lugar. ¿Qué significó ganarle en este caso a Shannon Blujowski? Bueno, sabemos que la norteamericana, como le decía, tiene un palmarés muy, muy, pero muy grande también. Bueno, tal vez yo no intento de ganarle a las personas como tal, pero lo que a mí me significó mucho de este gane fue, no sé, jugar con... Me divertí tanto en las pistas y con lo que aprendí, que aunque se ven los resultados también, que el último evento me gustó más por la parte mental y los nervios, pero me significa más todo lo que aprendí en ese torneo que cualquier, digamos, individual, pero me significa mucho y me da más ganas de seguir aprendiendo y darlo todo. Así es. Amigos del Semanario Olímpico, del Comité Olímpico Nacional, ya casi regresamos con más acá, con Elena Hueso, que nos abrió muy amablemente las puertas de su casa, su papá, su mamá, que están por acá también acompañándonos en la entrevista. Vamos a ir a una nota muy importante que realizó nuestro compañero, en este caso Josué, sobre esta ruta, este camino a lo que fueron los dos medallas de oro que trajo Elena Hueso para Costa Rica, ya casi regresamos con más con Elena para despedir este bloque. En este mes de agosto se realizó el Campeonato Panamericano de Boliche en Reno, Nevada, Estados Unidos, y reunió a los mejores exponentes de América y el Caribe en esta disciplina. La competencia realizada entre el 18 y 25 de agosto contó con la participación de la Selección Nacional de Boliche, que aportó tres equipos a la competencia. Estos son los combinados chicos que participaron en este campeonato, en el equipo femenino compuesto por Jessica Atán, Elena Weinstock, Alejandra Sandoval, Laura Mendes, Jocelyn Valverde y Silvia Villalobos, y el equipo masculino por John Aikel Conejo, Juan José Rodríguez, Rodolfo Madriz, Marco Moretti, Fernando González y Mateo Gordienco. Y en la Selección Máster compuesta por Rafael Sandoval, Felipe Pozuelo y Eduardo Fernández. Estos son algunos de los resultados más importantes del evento. La medalla de oro en individual masculino fue para el estadounidense Paki Han Ram Han, la plata para el puertorriqueño Israel Hernández y el bronce para Huáscar Caballo y República Dominicana. En la categoría doble femenino el oro fue conquistado por las guatratecas Ana Morales y Sofía Rodríguez, la plata para las estadounidenses Brianna Klemmer y Cristial Elliott, y la medalla de bronce para Colombia por medio de Aumiguerra y Vivian Luna. En los dobles masculino el oro quedó en manos estadounidenses con Paki Han Ram, Spencer Robarch, y la plata fue colombiana a nombre de Alfredo Quintana y Óscar Rodríguez. Y por último el bronce fue para la isla de Puerto Rico con Graham Fats y Nikolas Blagojevic. Y por supuesto el resultado más destacado en la competencia fue la costarricense Elena Winstok, que con solo 16 años de edad conquistó dos oros en este campeonato, el primero en la categoría individual femenino con un resultado promedio de 227.67 puntos, dejando en el segundo lugar a la puertorriqueña Soriani Reyes con 227.50 puntos, y a la guatemalteca Ana Morales con 226.67 puntos. Además conquistó el oro en la categoría Todo Evento Femenino Elite, que promedía todos los resultados obtenidos en todos los días de competencia en las distintas categorías, sencillos, dobles, tríos y equipos, con un promedio de 229.50, siendo la mejor de 84 participantes femeninas. La destacada participación de Elena la convierte en una joven promesa del boliche nacional, y por supuesto marca una pauta también en el ámbito internacional, donde en enero de este año también se proclamó campeona mundial juvenil en Lima, Perú. En el Semanario Olímpico le seguiremos trayendo toda la información relacionada al boliche nacional y a los deportistas más destacados en esta disciplina. Ahí teníamos esa nota tan interesante, Elena, que siente verse en esa nota, ver todas las noticias que has generado en Costa Rica. Bueno, es muy lindo y todavía no lo termino de creer. De procesar. Ajá, exacto. Súper, vean, chicos, aquí tengo la medalla campeona Todo Evento Elite. Para que más o menos se hagan una idea, es la suma de los pines de todos los juegos, de todo, absolutamente todo. ¿Esta? ¿Cuál de las dos tiene más valor? Me imagino que las dos son de oro, las dos tienen que tener el mismo, pero digamos, ¿cuál es más difícil de obtener? En mi caso la de... Todo Evento. Entonces, ¿esta tiene un valor más significativo para vos o las dos las tiene por igual? Las dos las tengo por igual. Vamos a hablar un poco de esto. El boliche o los boliches que acostumbramos en Costa Rica son de 10, 12, 15 líneas. Podemos hablar por ese rango. Estabas en un boliche que era de 70 líneas. Estamos hablando que era enorme. Es por eso que estábamos diciendo que en algún momento, en alguno de los cruces, cuando ya está en el cierre, le tocó estar cerca de la pista con la estadounidense, que es cuando ella venía viendo nombres de quién iba ganando, pero cuando ve a Costa Rica, cuando ve el uniforme de Costa Rica, y ve que es una niña de 16 años, ahí sí viene la sorpresa, pasa esto. ¿Qué sintió usted cuando en ese momento también le toca ver a la estadounidense en la línea de la par y la presión de saber que no puedes prácticamente fallar? Bueno, lo que pensé en ese momento es, bueno, es un final de películas y para que todo se alineara, para que así fuera, al final es por algo y que había que ir a darlo todo. Cuéntame un poco, aquí la presión era para ella, no para usted. Usted ya estaba haciendo el juego de su vida. O sea, en realidad era para ella, pero cuando ya lo materializaste, ¿cómo fue para vos ese momento en el que tiraste la última, hiciste el último tiro y ya sabías que eras, en este caso, la campeona? Bueno, se sintió increíble tener la memoria de estar ahí tirando y tener todos mis compañeros atrás, entrenador, familias y todo apoyando. La verdad que es increíble y no tengo palabras para describir ese momento, pues fue demasiado lindo y cada vez que me acuerdo así hasta me dan escalofríos y todo, pero no sé, fue increíble y no tengo palabras para describirlo, soy sincera. Porque no solo eso, me cuentan que el cierre fue de verdad, como usted bien lo dice, de película y ¿cuánto significó esa parte? Porque por ahí sí me decían que de verdad el equipo completo se metió de lleno en cada tiro que hiciste. Bueno, muchísimo más en el evento de equipos, tiro a tiro, ahí estaban apoyando y puedo decir que trabajamos en equipo y todas lo dimos todos y lo más importante es que lo disfrutamos mientras lo hacíamos. Así es, Elena, de verdad, primero que nada agradecerte por abrirme las puertas de tu casa, por haber podido venir a entrevistarte y también darte un agradecimiento enorme en nombre del Comité Olímpico Nacional, en nombre de todos los costarricenses que te hemos seguido la pista en tu carrera y ojalá que no sean las primeras medallas. Estoy completamente seguro que voy a tener que venir más por acá para poderte seguir entrevistando. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y invito a cualquiera de Costa Rica que esté interesado a jugar boliche, acá la familia del boliche los espera con los brazos abiertos. Elena, por último, ya ahora sí, un mensaje para todos ellos, los que te han apoyado, los que te han apoyado y que han seguido de paso, no solo a la campeona juvenil mundial, en este caso, sino ahora también a la campeona panamericana de dos medallas de oro. Bueno, los quiero mucho, un abrazo y van a haber más logros para Costa Rica, de parte de toda la familia del boliche. Así es, amigos, con esta promesa del boliche costarricense que ya lo está materializando con apenas 16 años de edad, yo me despido. Nos vamos a una pausa comercial y ya casi regresamos con más acá en el Semanario Olímpico. Andrés, soy tuyo del futuro, vengo para decirte que compres el 37 en la lotería del domingo. ¿Y cómo sé que es cierto? Soy yo. ¿Vas a comprar el número? Júgatela y ganá con los nuevos premios de la Lotería Nacional. Premio mayor, 350 millones de colones. Segundo premio, 60 millones de colones. Tercer premio, 28 millones de colones. Todos en 12 misiones. Son más de 2.500 millones de colones en premios. Costo del entero, 10.000 colones. Costo de la fracción, 2.000 colones. Sorteos todos los domingos. Premio mayor, 37. Ganábamos. Sí, sí, sí. ¿Por qué no celebrás? Somos ricos. Fui por el número, pero me la jugué con el 36. Jugar responsablemente. Juga para hacer el bien. Jugar responsablemente. Jugar responsablemente. La Embajada de Japón junto a la Asociación de Judos acá en Costa Rica entregaron ya los implementos y uniformes a muchísimos judokas nacionales con el objetivo de poder masificar este deporte a lo largo y ancho de nuestro país. El pasado 24 de agosto se hizo entrega oficial de 41 uniformes completos de judo donados a la Federación Costarricense de Judo por parte de la organización japonesa llamada Judos. La actividad tuvo lugar en la sede del Comité Olímpico Nacional en Coronado y participaron autoridades de la Federación Costarricense de Judo, el Comité Olímpico Nacional y la Embajada del Japón. La organización Judos tiene como fin promover el entendimiento y el intercambio internacional a través del judo y fomentar el desarrollo saludable de los niños, jóvenes y atletas. Judos realiza donaciones de uniformes y tatamis de judo reciclados y también envían instructores a países extranjeros, etc. Basado con esta idea y la amistad estrecha entre Costa Rica y Japón, se hizo la realidad la donación de 41 judojis. Dudley López, presidente de la Federación Costarricense de Judo, agradeció a Judos ya que no es la primera ocasión que envían donación a Costa Rica. Desde Japón, mediante videos tanto el presidente de Judos, Inoue Kosei así como el atleta nacional Ian Sancho, quien acaba de graduarse de la Universidad de Tokai en Japón, enviaron sus saludos a los jóvenes judokas presentes en el evento. Judoes, presidente de la Universidad de Judo, y agradecer a la fundación Judos y a la Embajada de Japón en Costa Rica por la donación que se hizo de 40 yudogis a la Federación Costarricense de Judo. Este es un gran incentivo para que el yudo a nivel nacional siga creciendo y es un incentivo también para todos aquellos yudocas que no tienen las condiciones para comprarse un yudogi por su cuenta. Así que yo estoy seguro que esta es una oportunidad que la vamos a aprovechar montones por allá. El yudo para mí es y sigue siendo una parte muy importante en mi vida. Gracias a este he aprendido la importancia de valores como lo son el respeto, la disciplina y la perseverancia. Así que a todos los yudocas en Costa Rica los insto a que sigan practicando, a que den su máximo esfuerzo, a que se conviertan en su mejor versión. Un saludo a todos. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos con información acerca del triatlón Esterra, una modalidad diferente de este deporte, pero aquí lo destacable es que nuestros atletas Álvaro Campos y Raquel Solís fueron los mejores en esta competencia. Ambos se preparan de cara a lo que va a ser también su siguiente año de competencias y su siguiente temporada y Álvaro también nos cuenta acerca de que está por competir en Colombia. Es muy importante para ellos porque, aunque todavía no se estén sumando puntos claves, inicia definitivamente lo que es la ruta para estar en Los Ángeles 20-28, que es el objetivo de ambos, y regresar con el teatrón a unos Juegos Olímpicos. Con un total de 410 triatletas se realizó la edición 2024 del Exterra Costa Rica, el cual contó como escenario el paradisiaco destino de Las Catalinas, ubicado en Guanacaste. A esta competencia se dieron cita triatletas de renombre mundial, un aspecto aplaudido por los participantes nacionales, ya que logró un gran espectáculo y alto nivel de exigencia, como es el caso del campeón mundial del 2015 y ganador del evento FULL, el cual comprendía de 1.500 metros de natación, 22 kilómetros mountain bike y 8 kilómetros de trail running, logrando esta distancia en 2.09.47. El tico mejor ubicado fue Álvaro Campos, con un crono de 2 horas 16 minutos 35 segundos. La primera vez, es el segundo triatrón de montaña que hago, y la primera vez que hago exterra. La expectativa era muy distinta, sé que el evento en general es muy muy diferente a lo que está acostumbrado, inclusive ya he explorado un poco de triatrón de montaña a larga distancia, pero el día de hoy fue completamente diferente, que igual eso me encantó, ¿verdad? Es un reto nuevo y muy muy bonito. El tema de haber, Dave, que ya ha estado Leo, Ron, bueno, Javi, que fue una lástima que no pudiera competir, Josiah, Dominique, en realidad el evento estaba bastante bueno, creo que era una gran oportunidad de tener competidores de muy alto nivel acá en Costa Rica, ¿verdad? Y Dave, como para ir desarrollando el tipo de evento, me parece espectacular, yo realmente quiero seguir haciendo exterra acá, y si puedo, tal vez afuera. Bueno, ya en 15 días voy a estar compitiendo de nuevo en Colombia, ahora sí en lo que es mi especialidad, que es el flon de carretera, un triatlón sprint en Santa Marta. Siento que realmente el tri o este evento me ayudó bastante, o sea, los cambios de ritmo tan anaeróbicos no son nada similar a los de una carrera de ITU, ¿verdad? El tema de en grupo, uno, típicamente las carreras de carretera va en grupo y demás, aquí son grupos pequeños o va uno solo, no puede cometer tantos errores, el tema de la atención era muy 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 importante en todo el ciclismo de las carreras. Entonces sí creo que, ok, sí hay un cambio de chip, pero todo lo que hice preparando este evento y todo suma para este evento de Colombia, entonces realmente lo tomo como una buena preparación. Y ahora, como dije, cambio de chip un par de semanas, bici de luta de nuevo, sesiones de carrera en pista, en calle, y ya de cara a ese evento y estar ahí en la disputa. El nacional Ron Akerson, campeón del mundo exterra 2018, también participó en la distancia full, pero en grupos por edad, y fue el ganador de la clasificación general. Ahora sí, pasamos a la rama élite femenina, donde Raquel Solisto, una destacada participación, ya que fue la ganadora, deteniendo el crono en 2 horas 52 minutos 33 segundos. Claro, bueno, la verdad que estuvo increíble, este evento es un espectáculo, las vistas son increíbles, traté de prepararme lo mejor posible, llegamos con tiempo para poder hacer la ruta tanto de bici como de carrera, y sentirnos como un poquito más familiarizados con todo el curso, y sentí que me ayudó mucho, realmente hoy ya tenía mucha idea de cómo iba el circuito de la bici, y toda esta parte, entonces me sentí un poquito más segura, más confiada, y traté de empujar bien a la bici, pero sin arriesgar demasiado, porque sabía que el atletismo está muy duro, entonces bueno, me cuide mucho, también la parte de la hidratación, comiendo bien, y por dicha me bajé, me sentí fuerte, y pude hacer la carrera bastante bien, y a pesar de que estaba muy duro, hay un par de picos que hay que subir, que es realmente duro, pero bueno, lo disfruté muchísimo. Claro, a mí me encantaría, la verdad que lo disfruto mucho, he disfrutado muchísimo toda la preparación, salir en One Time by Correa del Tri, yo siento que es una experiencia muy diferente, entonces sí me gustaría, espero tener la oportunidad de seguir entrenando en esta parte, y tener la oportunidad de competir, ojalá internacionalmente, por mí en que está, así que vamos a seguir trabajando y ver si estamos a nivel de ejercicio. Exterra 2024 Costa Rica entregó 28 cupos en el triatlón distancia full para el campeonato mundial de este año, y 58 cupos en la distancia 30 kilómetros del trail running. Hay momentos que nos unen, que a través de la grandeza inspiran, en cada atleta, un sueño, y en cada sueño, un esfuerzo. Uno más allá de la competencia y la gloria. Los Juegos Olímpicos nos motivan a superar nuestros propios límites, para alcanzar las alturas. Y en esta unión de emociones, encontramos la verdadera grandeza. En BAC, celebramos no solo el esfuerzo de los atletas, sino también el tuyo. Porque tu esfuerzo vale todo. El Trabajo El Trabajo El Trabajo ¡Suscríbete al canal! Los cuales ya empiezan a dedicarse al deporte de alto rendimiento, tomen nota. En nuestra sección de nutrición y deporte queremos guiarle y demostrarle a usted también al mismo tiempo algunos aspectos importantes que se deben de tomar en cuenta a la hora que nos dicen que nuestro hijo tiene talento y que llegó el momento de que empiece a tomar ya esos entrenamientos, parte de su rutina diaria, que también ya se vaya sintiendo y comenzando a adquirir un estilo de vida de deportista de alto rendimiento. Yo sé que a veces cuando están pequeños es más recreativo, más para que se diviertan, pero llega una edad que puede ser entre los 10 y 13 años donde el papá recibe esa noticia, donde le dicen a usted que el talento de su hijo da para que empiece esa nueva vida deportiva y tengo a Gretel Zúñiga por acá. Ella es nutricionista del Comité Olímpico Nacional, la que se encarga de ver a todos nuestros atletas olímpicos y le puse este tema sobre la mesa porque cuando hablamos de procesos de atletas tenemos que hablar de esas edades, de los 10 a 13 años. Gretel, cuando le dicen papá, mamá, su hijo es muy bueno para vólibol, baloncesto, natación, ahora sí llegó el momento de implementar un plan de entrenamiento y proyectarlo a que sea atleta. ¿Cómo podemos ayudar desde la casa con el tema de la alimentación? Así es, André, muy buenas noches y encantada de hablar de este tema que es la base de nuestros atletas. En realidad hay muchas aristas y uno de los temas principales es cómo es la alimentación de los papás durante el día con día, que al fin y al cabo los hijos son el reflejo de los hábitos de los papás o de los cuidadores. Entonces, empezaría por ahí ver cómo es la alimentación, si estamos sentando buenas bases básicas como lo que es la alimentación de los cinco tiempos de comida. Ahora, uno de los retos que enfrentan los chicos es el horario de los colegios, siete de la mañana, cuatro de la tarde. Entonces, a partir de ahí verificar cuántos recreos tienen, cómo es la hora del almuerzo, qué tan fácil es que lleven para calentar o mejor hacemos una preparación fría para que sí puedan hacer ahí el almuerzo, porque he encontrado con muchos casos en donde no pueden calentar o no les gusta el recalentado y al final llegan a almorzar tipo tres, cuatro de la tarde y eventualmente entonces lo que recaemos es que hay una ventana enorme sin comer. Así es. Y de hecho, hay un tema, ¿verdad? Que en los recreos, en los centros educativos suele ser de 20 minutos más o menos. En 20 minutos el chico, bueno, quiere jugar, quiere hablar, pero también tiene que merendar al mismo tiempo. ¿Y cómo logramos desde la casa ir dando ese implemento en hábitos nutricionales? Porque, vamos a ver, hablemos de la edad de 10 años, venís pasando de una etapa donde hay mucha fiesta infantil, reuniones con compañeritos y demás, y pasamos a esa etapa donde nos dice, ok, desde la casa tenemos que cuidar eso, pero no se ha terminado la etapa de reuniones sociales y demás. ¿Cómo hacemos para no tampoco que el niño lo vea ofuscante el tema, pero sí también ayudarle con el tema de nutrición para esta actividad deportiva? Claro, es mucho el diálogo con él y también ver una parte, perdón, una parte de la psicología, ¿verdad? Que, bueno, te gusta ir a nadar, te gusta correr, te gusta el deporte que estás haciendo, entonces tenemos que cuidarnos. No faltas a los entrenamientos, entonces no faltemos a lo que nos da energía para ir a entrenar, como que nuestras meriendas, el almuerzo, la importancia de eso, de manera didáctica, dependiendo de la edad, bueno, 10 años todavía ya estamos como en una etapa intermedia, pero si estamos hablando de 10 años para abajo, poner colores en el plato, ahora hay mucho molde para hacer como pan con corazoncitos, cosas por el estilo, y en caso de chicos como 10 para arriba, entonces ahí sí podríamos determinar un poco más bien como los gustos que ya tienen establecidos como explotarlos y no satanizarles el hecho de que si van a alguna actividad, perdón, del colegio o escuela que queda totalmente prohibido, comer al pizza, hamburguesa y demás, si no es, ok, bueno, ¿qué te parece? Vas a salir con tus amigos, vas a poder comer hamburguesas, helados y demás, vas a ir al cine, excelente, pero si la actividad es a las 3 de la tarde, entonces vas a almorzar, vamos a desayunar, a hacer la merienda a la mañana, si es un sábado y está bien, te puedes levantar tarde, si es el caso, ok, pero igual hay que hacer un desayuno. También es difícil para los papás, ¿verdad? En el sentido cual, que en la casa tal vez no solo está el chico que se va a dejar, o que está proyectado para ser un deportista, tenemos también otros chicos en la casa, y también estamos hablando de que, bueno, con las carreras diarias, no siempre mamá puede, o papá puede estar haciendo esa comida tan exclusiva o dedicada, a veces, bueno, como dicen, nos salvemos la tanda llamando, o qué sé yo, a tal lugar, también uno como papá tiene que empezarse a educar, ¿verdad? En ese sentido, si queremos ayudarle a los chicos que están proyectados para lo que es el deporte de alto rendimiento, el tema de nutrición. Sí, totalmente, André. La verdad es que he encontrado con papás que se ponen a 10 en realidad y cambian todo su estilo de vida en función al hijo. Entonces, si de verdad quieres apoyar, tenés que saber que no solo es cambiar el estilo de vida de tu hijo, sino también el tuyo, porque si no está alcanzando el tiempo para mandarle merienda, para alistar ciertas cosas, te va a tocar sacar el domingo para hacerlo en meal prep, madrugar un poco más, más involucrar a los niños. Ya de 10 años en adelante son pre-adolescentes, adolescentes, y dependiendo del nivel deportivo en que estén, se van a enfrentar con salidas del país a representar. Entonces, ¿qué va a suceder? Allá, quien va a estar en contacto con ellos es el entrenador o los delegados, y al final la alimentación, de cierta manera es responsabilidad del atleta, por menor edad que sea. Entonces, es instarle a que se involucre en la alimentación. Desde mi consulta, yo cuando doy con este tipo de casos, es diálogo con los papás y con ellos mismos, de que les colaboren a los papás, de que les enseño a ellos también a leer cómo es el plan nutricional, cómo se ejecuta la importancia de frutas, de vegetales, proteínos, de todos los macro y micronutrientes. Entonces, se les educa tanto a los papás como a ellos para que se involucren, de que ok, mamá me dijo que quedó el almuerzo, pero voy a revisar yo la dieta. ¿Qué le hace falta al almuerzo? Y voy a buscar y voy a agregar. Es un trabajo en conjunto, no es responsabilidad 100 del papá ni del atleta. Así es. Bueno, ya lo saben ustedes, tomen esa nota en casa, porque sabemos que a veces cuando tenemos varios chicos, este tema de los hábitos de nutrición, de hábitos alimenticios, cuesta un poco y más todo el acople familiar que puede significar si a cierta edad, entre los 10 y 13 años nos dicen, su hijo está proyectado para hacer atleta. Ahora sí, empecemos con rutinas de dietas y entrenamiento un poco más fuertes y estrictas. Sabemos que todo esto es un tema, por eso queríamos tocarlo el día de hoy. Nosotros continuamos con más acá en Semanario Olímpico. Bueno, amigos, es un gusto que nos hayan acompañado de verdad para nosotros, como siempre, un placer tener toda la información acerca del acontecer de nuestros atletas olímpicos y Andrés, definitivamente, muchísima información también por parte de todo lo que ocurre en el acontecer olímpico. Así es, muchísimas gracias por acompañarnos. Si Dios lo permite, nos vemos el próximo domingo con más, porque les vamos a traer muchísimas noticias. Ya empieza, eso sí, lo que es la temporada de cara a lo que es el año competitivo para los atletas, el cual empieza ya entre septiembre, octubre, noviembre. Es un poco, tal vez, atípico a lo que uno pensaría de un año, ¿no? El año de muchos atletas ya arrancó o está por arrancar. Ya muchos están concluyendo sus pretemporadas, otros empezándola. Así que, bueno, quédese con nosotros porque les vamos a informar sobre todo esto. Exactamente, precisamente eso que decía André, muy importante, porque no solamente regresa, ya viene la siguiente temporada, sino también cosas importantes. Por ejemplo, veíamos también una competencia a nivel sub-20. Esto es muy importante porque ahí ya empieza lo que es el ranking para lo que es que los Juegos Panamericanos Junior. Nuestra compañera, precisamente, Andrés Zamora, nos contaba la semana pasada acerca de esta competencia en el 2025. Por supuesto, ver la posibilidad de unos Juegos Centroamericanos y también lo que es ya para atletas más consolidados todo lo que son sus diferentes campamentos. Contarles, y les vamos a estar contando en nuestras siguientes ediciones, acerca del campamento en Europa, que van a hacer, por ejemplo, Noelia Vargas, con el objetivo de prepararse y regresar a lo que es el alto rendimiento. Y bueno, muchísima más información acerca de lo que ocurre con nuestros atletas. Muchísimas gracias y que pasen muy buenas noches. Chao. Chao. Chao.